Hola, soy Jorge Ibarz, soy de España, de Valencia, y estoy viviendo en los Estados Unidos de América. Y bueno, la obra que he querido presentar al festival es malagueña, del compositor español-cubano Ernesto Lecuona, por dos razones. En primer lugar, musicalmente, es una obra que en tres minutos logra sintetizar la esencia del flamenco español, con sus tres elementos de la danza, el cante y el toque. Y, de hecho, en la sección central se puede apreciar ese intento de imitar el cante hondo del flamenco sobre el teclado, que es algo complicado de conseguir, por esa profundidad emocional que tiene. Y, en segundo lugar, hay una razón personal por la que esta obra la considero importante para mí, y es que uno de los primeros profesores de música, de piano, que tuve es de esa región de Málaga. Y, por tanto, esta obra es como una dedicatoria para él, para todo lo que me ha enseñado, no solo como músico, sino como persona. Soy Jorge y esto es Porto Piano Fest. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video